El día de hoy vengo a traerles un poquito de información, bueno más que información, una aclaración sobre algo que ha surgido en los grupos de Facebook. Ya saben que aparte de la información que ustedes pueden verificar en Twitter o en la cuenta de Roto, también me gusta traerles como esta clase de aclaraciones hacia la comunidad. Porque hay gente que en serio cosas que ve se las termina creyendo por completo y eso no está del todo bien, así que bueno ya llegó su osito a aclararles, así que sin nada más que decir vamos con el video. Bueno de que se trata el video de hoy Blue, pues bueno de una captura de un tweet de RobTop, del señor RobTop donde dice que la 2.2 ha sido cancelada. Y bueno la comunidad de Geométridas créanme que se ha revelado bastante, de hecho pueden ver que la cantidad de reacciones es bastante masiva para hacer. Número 1 una publicación de Geométridas y número 2 estar en Facebook, ambos aquí tanto tú como yo sabemos que Facebook y GED están muertos para la cantidad de reacciones que tiene esa publicación. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Es verídico? Y bueno, estuve investigando un ratito, no voy a decir que me esforcé mucho porque sería un acto demasiado hipócrita de mi parte ya que solo me meto a Twitter a checar si RobTop dijo esto en algún punto de la historia. Y no, realmente esto es un montaje, es una imagen fake, no tengo idea de quién ha sido el usuario que ha intentado colarnos esto. Pero de cualquier manera aquí vengo yo a aclarárselos. Y bueno, el video de hoy ha quedado bastante cortito ya que nomás era para decirles eso. Y bueno, yo ya me voy a jugar unas partiditas del Fortnite. ¡Vamos! ¡Vamos!